Nos vamos sentando mucho naturalmente. Nos reunimos para celebrar la tradicional cera del fin de año de Friksa, que bien lo merecemos por trabajar todo el año. De todos es conocida la crisis actual y podéis estar tranquilos con vuestros puestos de trabajo, ya que Friksa continúa creciendo, creando nuevos productos, aumentando oficinas de compras y ventas en varios países extranjeros y tiendas de ventas en todo el territorio nacional, por lo que en su oportunidad está garantizada en otro gráfico. Esta situación la tenemos a que Friksa tiene un gran equipo. Y en nombre de Friksa os doy las gracias. Nos deseo a todos lo mejor, felices fiestas y vueltas. Friksa 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 Gracias. 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 Gracias.